a juan pablo y buenos días con todos bienvenidos vamos a encender las cámaras para comenzar a tomar lista atención por favor mario a costa mario a costa que hará a gusto nick alejandro siente israel benítez carlos bonilla maría de los ángeles briones presente brinny vulgarín lisi cabrera juan diego castro presente giselle flores cuando castro no está no dice el flores tampoco carlos galán gente dan y gambo am presente en el jaime arroyo jiménez presente arroyo jiménez presente listo josé lecaro josé lecaro presente no ashley mendieta presente ariana moreira presente su cámara ariana encienda en la cámara jóvenes por favor encienda la cámara seguimos ailín ortiz ariana ortiz presente ok alison parrales su cámara ariana ortiz parrales presente diego ya listo ya listo es fan y prieto presente listo matthew y jigen presente cámara matthew ashley rodríguez ariana ortiz presente 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 su cámara a gusto bulgarín galán matthew a ver a ashley rodríguez presente ya andré rodríguez presente su cámara andré y es el flores listo ya leí su mensaje a ver entonces ya a ver seguimos con josé romero su cámara josé emily rupertin emily rupertin presente listo alison sánchez alison sánchez ha faltado no chris santos presente listo víctor silva presente ok seguimos michelle solorzano presente ángel velan presente dayana verán dayana presente listo darío verán darío verán darío verán ha faltado darío verán el 15 balán presente ok jeremy gaiboros presente jonathan tenemasa presente presente ok listo a ver los nombres los que están con falta avísenme si están presentes para corregir la asistencia a ver los nombres darío verán alison sánchez kenneth jaime giselle flores juan diego castro lizzie cabrera quien dijo quien dijo presente nadie bueno lizzie cabrera presente díganme su nombre hijo porque no le estoy viendo la lista no sé quién me habló quién me dijo quién dijo jaime jaime ya ok listo a ver entonces giselle flores juan diego castro lizzie cabrera presente quien dijo presente ya ok ya ok seguimos con está con falta también carlos bonilla israel benítez mario acosta no les escucho muy muy claro no sé sé que un estudiante me está diciendo presente quién es acosta qué pasó acosta llegó tarde aparte de acosta quién más giselle flores profesor haya flores flores giselle flores ya muy bien listo entonces repito por última vez los siguientes estudiantes están con falta israel benítez carlos bonilla lizzie cabrera alison sánchez y darío vera profesor profesor listo a ver por ahí en el fondo en el fondo en el fondo por ahí se escucha una vocecita tímida que casi ni la oigo alguien me quiere preguntar algo ahí me escucha ahí me escucha profe recién ahorita ay ay profe digo va a editar promedio ah ya ven la ha sido ya este sí pero antes yo quiero decirles a ver y quiero revisar ya que les había dicho que algunos tenían notas pendientes entonces vulgarín le falta la tarea dos bonilla tarea uno y dos cabrera lizzie cabrera tarea uno y dos galán tarea dos parrales le falta la tarea dos rodríguez ashley tarea dos rupert tarea uno les faltan esas tareas también quería preguntarles quienes de los que están aquí no dieron el aporte conmigo y esta semana ya lo pueden dar ya puede ya entonces le voy a asignar de una vez ok si ya alguien más alguien más que ya pueda dar aporte avísenme para de una vez subir el aporte alguien más que ya pueda dar aporte de una vez para tomarles ese aporte a ver estoy buscando la lista de noveno A porque nos suelen enviar ay ok aquí tenemos la lista de noveno ya el joven Alejandro este ya puede dar verdad si ya en este momento voy a asignarlo ya mientras tanto jóvenes mientras yo asigno esta tarea les voy a pedir que lean un artículo de diario el universo van a estarlo leyendo y ya les tomo el resumen las preguntas lo que ustedes entendieron aquí en el chat de zoom les envío el link abranlo por favor es un artículo de diario el universo comiencen a leerlo y luego vamos a compartir lo que entendieron y a comentar algunas cosas al respecto mientras tanto le insigno el aporte al joven Alejandro repito si alguien más ya puede dar el aporte díganmelo y así le tomo de una vez Nick Alejandro usted tiene mi whatsapp mi número de whatsapp Nick Alejandro se fue se fue Alejandro el internet se fue el internet también Alejandro no no le escucho nada activa el micrófono Alejandro yo estoy haciendo la prueba ya ya le llegó ya ok comienza a hacer al terminar envía una captura a mi whatsapp con el puntaje ok si tiene mi whatsapp o si no me pregunta cuál es mi whatsapp no tengo ya a ver aquí les envío en el chat de zoom listo ahí está mi whatsapp y ahí me envía una captura con el termito listo continúen leyendo jóvenes tienen unos minutitos más porque ese artículo nos va a servir después leemos entre todos ¿cómo? después leemos entre todos no no ya no vamos a leerlo otra vez vamos a hacer preguntas más bien vaya profe entonces sí leanlo bien leanlo bien mientras tanto vamos a registrar la asistencia de hoy gracias gracias Gracias. 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 Gracias profe en la pregunta de seleccione característica de la primera comunidad cristiana, ¿cuántas hay que escoger? Ya voy a revisar. Gracias. 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 allá tienen que escoger 3 listo jóvenes a ver de lo que están leyendo vamos a ir compartiendo vamos a ir reflexionando mientras tanto ustedes pueden continuar con la lectura mientras yo voy haciendo preguntas también estas preguntas son parte de su actuación en clase entonces vamos a estar atentos y a participar a ver mario acosta si me escucha mario ya de qué periódico está tomado el artículo alguien que sepa la respuesta el que no sabe la respuesta me la dice ya ya costa atento atento costa listo del universo y de qué trata costa a ver más o menos hasta donde leíste de qué trata de la iglesia católica muy bien de hecho como dice el título mario alguien que sepa a ver ángel le doy la palabra con cuál es el título el universo influencia de la iglesia católica se ha ido diluyendo en el tiempo ya bien ese es el título que este periódico ha colocado en este caso la palabra diluir significa debilitar verdad y al inicio comienza haciendo una referencia de cómo era antes la influencia de la iglesia católica era mucho más fuerte en el mundo y en la sociedad entonces vamos a analizar un poquito lo siguiente porque esto es historia jóvenes y esto también de alguna manera nos ayuda a conocer más nuestra fe católica y también la importancia que ha tenido en la sociedad y en el mundo así como también pues no podemos cerrar los ojos y hacer de cuenta que no hay problemas no jóvenes toda iglesia toda religión tiene sus problemas toda religión tiene sus altos y sus bajos muy bien fíjense que aquí dice que en a ver en época de qué presidente para ser ecuatoriano y para gozar de todos los derechos civiles y políticos había que ser católico en época de qué presidente quien me dice gabriel marcía moreno bien gambol excelente gabriel en época de en época de gabriel garcía moreno era un requisito obligatorio para que alguien goce de los derechos políticos ciudadanos el requisito obligatorio era ser católico fíjense entonces jóvenes analicen qué importancia tan grande tenía la iglesia católica aquí está en el primer párrafo a ver alguien quiere opinar diga nomás entonces fíjense jóvenes que eso estaba incluso en la constitución y por tanto pues la religión católica era la religión oficial del estado la religión oficial del estado ecuatoriano en tiempo de garcía moreno era la religión católica hoy en día no es así hoy en día el ecuador se reconoce a sí mismo y se comprende como un estado laico como un estado abierto a todas las religiones no sólo a la religión católica pero eso vino después de garcía moreno cuando llegó a ser presidente aquí mencionan a otro presidente a ver quién me sabe decir aparte de garcía moreno ahí nombra otro presidente que hizo bien a costa correcto muy bien participen jóvenes participen muy bien el hoy al faro les cuento jóvenes que el hoy al faro era la otra cara de la moneda de garcía moreno mientras garcía moreno era un devoto católico muy practicante muy conservador en su tradición católica en cambio garcía moreno era de pensamiento liberal por eso es que cuando llega a la presidencia gabriel garcía moreno le miren el tercer párrafo aquí estamos en el tercer párrafo con la revolución liberal de no y al faro el 5 de julio de 1895 se promulgó la ley de cultos qué quiere decir esto que hasta ese entonces la iglesia católica tenía dirigía los centros educativos hasta ese entonces la iglesia católica era la única prácticamente que tenía colegios que tenía universidades los religiosos los sacerdotes las religiosas las hermanitas pues tenían colegios tenían escuelas los sacerdotes tenían colegios tenían universidades y todo lo que era la educación dentro del ecuador lo dirigía la iglesia católica hasta que llegó la revolución liberal que fue comandada por el general el hoy al faro este presidente el hoy al faro es el que dictamina la libertad de culto en el ecuador entonces a partir del hoy al faro dice no vamos a ser como país como estado vamos a abrirnos a otras religiones y ahí es donde vinieron en épocas del hoy al faro comenzaron a llegar al ecuador otras religiones tales como los evangélicos los cristianos evangélicos protestantes de eeuu y de otros lugares bueno comenzaron a venir al ecuador más religiones pero hasta garcía moreno jóvenes él prácticamente me atrevería a decir el 99.9 por ciento de los ecuatorianos pues eran católicos hoy en día no es así por eso este artículo dice que la iglesia católica la influencia de la iglesia católica se ha ido diluyendo qué significa diluyendo significa debilitar observen el segundo párrafo jóvenes aquí dice la iglesia católica era propietaria de numerosos bienes urbanos y rurales era director espiritual y moral qué quiere decir que la iglesia católica a través de sus sacerdotes religiosos y religiosas era quien establecía lo que estaba bueno y lo que estaba mal entonces la iglesia católica era educadora y además era la principal institución de beneficencia social qué quiere decir era la institución más grande que hacía la mayor cantidad de obras sociales a favor de los pobres entonces jóvenes imagínense la influencia y el poder de la iglesia católica pues era realmente muy grande miren otra cosa jóvenes los únicos registros poblacionales es decir para saber en qué fecha había nacido una persona en qué lugar había nacido cuáles fueron los nombres que le pusieron los papás en ese entonces no existía el registro civil no existía y entonces dónde se almacenaban esos datos cuando nació ese niño qué nombre le pusieron los papás el nombre del papá el nombre de dónde se guardaban esos archivos pues nada más y nada menos jóvenes jóvenes que en las parroquias en los libros del bautismo ahí se guardaban esos datos para saber cuándo nacieron los niños o sea prácticamente la iglesia católica dirigía el registro civil de los ecuatorianos entonces fíjense así funcionaban antes las cosas así funcionaban las cosas ya viene un poquito entonces más adelante de después de la revolución liberal con el hoy al faro cambian las cosas la iglesia católica ya no le dan tanto poder a la iglesia católica y más bien desde ese entonces el control del registro civil de la educación de los libros que pueden leer los jóvenes los estudiantes todo ese poder pasa al estado ecuatoriano entonces ahí el estado comienza a organizarse se organiza el ministerio de educación y el ministerio de educación es el que vela por la educación de los ecuatorianos etcétera y la iglesia católica hasta el día de hoy jóvenes sigue teniendo muchos colegios muchas universidades muchas escuelas en todo el país hasta el día de hoy es influencia se mantiene pero no es tan grande ni tan fuerte como en el pasado entonces miren antes era mucho más observen aquí jóvenes dice en el país hay 14 millones bueno este dato ya está pasado de moda hoy actualmente somos más de 17 millones de ecuatorianos pero cuando fue escrito este artículo dice en el país hay 14 millones de ecuatorianos según el séptimo censo de población y viviente de ese total el 85 por ciento es católico y del 85 por ciento el 15 por ciento es practicante es decir de todos los que son católicos en el ecuador que son millones o somos millones solamente un pequeño porcentaje de un 15 por ciento realmente son católicos practicantes que quiere decir que son católicos comprometidos con la iglesia que van a la misa todos los domingos que se confiesan que acumulan con frecuencia que participan de los grupos parroquiales del grupo de monaguillos de los catequistas del grupo de jóvenes de los movimientos apostólicos solamente es un grupo pequeño reducido entonces por eso se da cuenta uno que la iglesia católica como que va perdiendo va debilitándose en su protagonista sí muy bien también aquí nos da un mensaje interesante los historiadores juan paz y niño y enrique ayala son dos historiadores ecuatorianos muy importantes todos muy famosos ellos coinciden que no se puede separar la iglesia de la política a pesar de que ha disminuido también la influencia de la iglesia católica en la política sin embargo en ciertas circunstancias la iglesia católica demuestra también su influencia a nivel en el plano político tal es el caso por ejemplo quizá no alcanzaron a leer hasta ahí jóvenes pero al final del artículo miren ahí están los pronunciamientos religiosos es decir cuando la iglesia católica se ha pronunciado oficialmente en medios de comunicación canales de televisión periódico etcétera etcétera pues aquí está en qué año se dieron esos esas últimas pronunciaciones o pronunciamientos mejor dicho de parte de la iglesia católica miren el año 98 el año 2000 en marzo del 2002 2005 2008 2011 es decir no ha sido muy frecuente la la intervención de la iglesia en los aspectos de la vida política del país por ejemplo en marzo del 2011 dijo a que al gobierno ecuatoriano no le corresponde intervenir en las decisiones de organizativas internas de la iglesia católica del país pues sus asuntos son inherentes sólo a la santa sede dijo el arzobispo antonio rey antonio rey si ustedes se acuerdan era el anterior arzobispo de la ciudad de guayaquil entonces bueno joven con este artículo estamos iniciando la clase de hoy a ver como una como una conclusión después de leer estos datos joven jeremy más jeremy tenemasa después de leer estos datos qué conclusión saca usted de este artículo jeremy tenemasa a la una tenemasa a las dos a ver tenemasa responde a la pregunta nada no ha estado atento tenemasa qué pasó a ver quién quiere responder la pregunta a ver la pregunta que dice quién la responde yo el profe a ver la pregunta emily ruperti a ver no han estado atentos se dan cuenta a ver emily ruperti mi conclusión es que el estado hizo un lado a la iglesia católica se ha olvidado de que la religión es importante y ahora es un poco más de libertad si la gente no quiere seguir este la iglesia católica no pasa nada entonces creo que es un estaría mal porque no hay que dejar de lado a la iglesia católica la religión porque eso es muy importante muchas gracias por su aportación emily muy valiosa la felicito pues sí efectivamente tal como lo dijo emily muy bien emily efectivamente en la historia de la iglesia católica ecuatoriana en la historia del ecuador que ha sido el estado el gobierno en que la ha ido haciendo a un lado a la iglesia católica y no sé qué dicen ustedes será que por eso cada vez se van aceptando leyes como el aborto ese tipo de cosas como que van tomando más fuerza tendrá que ver con el hecho de que los estados a la iglesia católica ya le van haciendo a un lado y por eso supuestamente como hay más libertad como decía emily tanta cosa pues se aceptan los abortos se acepta la eutanasia ese tipo de cosas habría que reflexionar cuál ha sido las consecuencias de comenzar a hacerla al lado a la iglesia católica entonces pero bien lo ha dicho emily también pues la iglesia católica y bueno si usted no es católico pues la iglesia a la cual usted pertenezca siempre desempeña un papel importante en la vida de las personas jóvenes para quienes somos católicos la fe católica desempeña un papel muy importante para los que son cristianos evangélicos pues su religión cristiana evangélica o si aquí hay algún estudiante que es a lo mejor de los testigos de jehová o de los luteranos no sé hay muchas religiones pues estoy seguro que para cada uno su religión tiene una gran importancia y de hecho pues la religión está presente en los momentos más importantes de la vida de la persona ejemplo en la iglesia católica quién está presente cuando la persona acaba de nacer está presente en la iglesia católica con un sacramento que se llama el sacramento del bautismo cuando una persona se casa conforme una familia quién está presente está presente en la iglesia también por el sacramento del matrimonio cuando una persona está a punto de morir quién está presente en ese momento final en ese momento crucial de la vida es la iglesia católica también dándole las últimas oraciones y encomendaciones y el sacramento de la unción de los enfermos para que pueda descansar ya en paz después de la muerte entonces miren la iglesia la religión es muy importante porque está presente en los momentos más importantes de la vida de las personas muy bien vamos a ver aquí tenemos también a ver cómo era la importancia de la iglesia católica en la época colonial para que ustedes se den cuenta y ahora a gusto lea por favor está presente o no la iglesia católica tuvo una gran importancia pues ésta era la única religión permitida en la américa hispana por esto estaba encargada de dictar las normas de comportamiento celebrar las festividades religiosas y llevar los registros de nacimientos matrimonios y defunciones bien exacto lo que les explicaba jóvenes piden en la desde la época de la colonia siempre la iglesia católica tuvo una gran importancia de hecho cuando ustedes van aquí en guayaquil también jóvenes yo he notado eso por ejemplo aquí en este sector de de la chala donde vivimos creo que la mayoría vivimos alrededor de aquí desde el sector de la chala tenemos varias iglesias que son bastante cercanas por ejemplo yo conozco en la en la avenida portete y la 17 creo que es más o menos ahí a una cuadra está la iglesia de los franciscanos ahí he visto hay una iglesia en la parroquia franciscana aquí cerca está la iglesia de la elevación por ejemplo miren cerquita está el colegio mil que está dirigido también por los religiosos que son las hermanitas que son católicas si nosotros vamos no recuerdo las calles lamentablemente pero detrás de la iglesia de los franciscanos en la 17 portete hacia atrás hay otra iglesia no me acuerdo el nombre de la parroquia subiendo por la calle venezuela me parece que se ha visto otra y así es decir hay muchas muchas iglesias y eso significa una cosa significa que para las personas siempre ha tenido una gran importancia y y la religión y siempre cerca de sus casas quieren tener una iglesia porque la gente necesita orar si ustedes han viajado o algún día viajan a cuenca viajan a loja viajan a quito y ustedes se fijan en el centro colonial en el centro histórico de estas ciudades ustedes van a ver que prácticamente en cada cuadra hay una iglesia si usted va a quito por ejemplo cerca del palacio de gobierno a una cuadra está la iglesia de la compañía de jesús a otra cuadra está la iglesia de san augustín al lado está el monasterio de las conceptos y así todo todo muy cerquita está en las instituciones de la iglesia católica eso quiere decir pues la gran importancia en la época de la colonia jóvenes cuando alguien moría eso se anotaba y se tenía que anotar en un libro que se llamaba libro de defunciones hoy en día eso lo hace el registro civil pero en la época de la colonia ni existía el registro civil quien lo hacía pues lo hacía la iglesia católica en las parroquias estaban los libros donde se registraban los nuevos nacimientos que eran los libros de bautismo pero también estaban los libros de registro de defunciones que eran los libros donde se notaban las personas que iban falleciendo entonces miren qué importante aquí viene otro aspecto importantísimo joven la iglesia católica y la educación pues ha jugado siempre un rol protagónico en la educación de hecho jóvenes de hecho en la historia de la humanidad la humanidad tiene universidades gracias a que la iglesia católica dio los inicios de la universidad prácticamente la iglesia católica fundó las primeras universidades del mundo entonces por eso miren que tiene una importancia muy grande la iglesia católica a nivel de la educación actualmente en el ecuador la iglesia católica tiene escuelas colegios y universidades también por eso es que es una institución muy importante jóvenes vamos a conectarnos otra vez inmediatamente con el mismo link ok listo vámonos